Hola, soy David Rosas. Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en su sede de Washington. Soy especialista en la división de mercados laborales y les estoy hablando desde mi casa, donde me encuentro desde hace más de un mes, como muchos de ustedes, por las medidas de confinamiento. La pandemia del coronavirus está generando efectos devastadores en el mercado laboral. En el banco, estimamos que entre 5 y 18 millones de personas van a perder su empleo formal y que el empleo informal podría aumentar hasta un 64% del total de los empleos. Hoy les voy a hablar de cuáles son las políticas que tienen a disposición los gobiernos de la región para mitigar los efectos en los empleos y en los ingresos de la crisis. Déjenme empezar por diferenciar dos tipos de políticas. Tenemos primero las políticas que están orientadas a proteger los ingresos de los trabajadores informales y de aquellos trabajadores que han perdido su empleo y que no tienen un ingreso, en particular de los más vulnerables. Entre estas políticas tenemos, por ejemplo, los programas de transferencias que estén condicionados a que las personas se capaciten. Es decir, apoyar a las personas a que puedan recibir un ingreso para suavizar su consumo, pero al mismo tiempo aprovechar para capacitarlas, para mejorar sus habilidades, de manera que cuando termine este periodo de crisis, estas personas puedan conseguir un empleo. Segundo tipo de política son las políticas de programas de empleo temporal público. Estos programas, básicamente, también buscan suavizar el consumo, pero le permiten a las personas ganar una experiencia laboral y si son complementados con programas de capacitación laboral, también les van a permitir mejorar sus competencias laborales y así tener mayores probabilidades de una mejor inserción laboral durante o luego de la crisis. Un segundo grupo de políticas son las políticas que buscan proteger los empleos formales o proteger los ingresos de aquellos trabajadores formales que han perdido su ingreso. Para esto, los países tienen a disposición programas que buscan reducir los costos laborales para las empresas y que pueden ser, por ejemplo, a través de reducciones de los salarios o reducciones en las prestaciones sociales, por ejemplo, siempre y cuando se mantenga el empleo. Relacionado con estas políticas, también tenemos políticas de trabajo compartido, lo que llamamos trabajo compartido, y que consisten en acuerdos entre las empresas y los trabajadores para ofrecer, para reducir las jornadas laborales u otros beneficios, a condición siempre que se mantenga el empleo. Y finalmente, para proteger los ingresos de los trabajadores que han perdido su empleo, aquellos países que ya cuentan con programas o con seguros de desempleo, lo que se puede hacer es flexibilizar las condiciones de entrada de estos seguros o extender sus beneficios. Y para terminar, de manera transversal, para los dos tipos de población de las cuales estaba hablando, se pueden ofrecer programas de intermediación y capacitación laboral que permitan o que faciliten la reinserción laboral de las personas que han perdido su empleo por la crisis y durante la crisis. En la región, los países han sido muy activos y varios países ya vienen implementando este tipo de políticas. Déjenme darles dos ejemplos. El primero es el caso de Perú, en el cual las autoridades peruanas han implementado un bono extraordinario temporal orientado a proteger los ingresos de los trabajadores informales y los independientes. El otro ejemplo es Costa Rica. Costa Rica ha flexibilizado su legislación laboral de manera temporal para permitir reducciones de la jornada laboral o la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Y también, paralelamente, está ofreciendo un bono que se llama el bono proteger que está orientado a proteger los ingresos de aquellas personas que justamente han sufrido reducciones de la jornada laboral o de la suspensión de sus contratos, pero también para proteger los ingresos de los trabajadores informales, de los independientes, de los trabajadores temporales que por las medidas de aislamiento no pueden salir a trabajar. Si quieres conocer más sobre estas políticas para mitigar los efectos de la crisis en el mercado laboral, por favor entra a www.iadb.org slash coronavirus.